¿Eh? ¿Tenemos portero? Sí, sí, vamos al Vitor. Venga, va. ¡Vamos, Montrach! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Joder! ¡Joder, macho! ¡El Vitor es la primera, eh! ¡Este Vitor nos posará! ¡Va a ir a por nosotros ya! ¡Sí, sí, sí! ¡¡Ay! ¡Ey! ¡Amarilla, hombre! ¡Hostia! ¡Hostia, puta! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Ah! ¿Quiere el lateral? ¡El lateral! Ahora va a salir la nueva pieza del murroch Venga, bacha la terra Venga, veneziano Eh, no seas Oye, Santi, muy bien, loco Muy bien Abrígate, abrígate Con corres, tío Aguanta el puesto Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Lo tomamos ¡Me he callao! ¡Uff! ¡Está bien, está bien! ¡Aaah! Che, hoy está... Está cruzado el Agmed, eh ¡Fernando, y volvemos! Si la tocará un poco más, se vuelva Si la tocará un poco más ¡Sí, Chipri! ¡Venga, Chipri! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Venga, va, va! Por encima, ¿vale? Cuando saques Empezás a salir No, no sé Vale, vale ¡Vamos! ¡Pase! ¡Pase! ¡Sip! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Aaah! ¡Mira, mira! ¡Pase! ¡Sip! 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 ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Ven, ven! ¡Callao! ¡Ven! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, loco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a filmar a los campeones ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!